Como cubanos en la red, vamos a ir explicando lo que ustedes hacen todos los días. Empezó. Hay gente por aquí que es Puerto Rico. Otro dice que Cuba va a ser segundo o tercero. ¿Qué va a pasar el año? Cuba está en la final. ¿Sí? ¿Seguro? Cuba está en la final. ¿Esto está garantizado? Sí, la final. La que me había tenido, no va a salir hoy. ¿Otra quién? No sé, pero Cuba está en la final. Cuba es finalista. ¿Sí? Cuba es finalista. Nada, finalista. Te lo he demostrado. Nada, en el tranqüe se va a día. Yo no voy a discutir la final. Yo no te digo que voy a ganar, yo voy a discutir la final. Y como vieron, en Japón, ¿ustedes creen que en Japón... No, no me interesa cómo estén ahí. Yo voy a discutir la final. Sí, normal. Yo voy a discutir la final. Bueno, el Clásico Mundial creo que es un torneo muy bueno porque se puede mezclar el el béisbol cubano con el béisbol profesional. Y creo que tiene nivel en todos los países, pero bueno, nosotros fanáticos de los cubanos. Creo que Cuba puede llevarse el triunfo. Estamos celebrando el Día de la Mujer y por eso estoy con mujeres. Oye, estamos celebrando el Día de la Mujer y por eso estoy con mujeres. Aquí tienen a Elena Palacio, que es responsable de muchos de esos teleplays voladísimos que han visto en este tiempo. Aquí está la productora, además es productora de... Deja que yo te cuente. Deja que yo te cuente. Y aquí tenemos la guajira, la que me ha quitado el puesto a mí. Mira, deja que yo te cuente agua de guajiro. Pero ahora la guajira, verdad, es arturidad. Dime algo del Clásico, cualquier opinión del Clásico. ¿Por qué me preguntan aquí entre mujeres y hablas de pelota? No me gusta la pelota. No me dejan ver la novela cuando está la pelota. Odio la pelota. Clásico Mundial. Ay, Dios mío. Ahora vienen esos juegos de pelota que no se terminan y juegan y juegan. No me dejan jugar. A mí me gusta la pelota. Pero igual le voy a Camagüey. Así que suerte para él. Viva Líe Anderson. Para la de los 20, que me llevan ustedes los 20. Ahora estamos ahí, güey. Yo sí soy fan de la pelota y creo que Cuba este año tiene todas las posibilidades del mundo. Tiene un equipo fuerte y Mayeta estaba batiendo mejor que Mayeta. Mayeta el tipo. Ya está. Como siempre, Cuba siempre esperando lo mejor. Y seremos los primeros. La gente de Lucas. ¿Ve el clásico o ve Lucas? Vemos el clásico con música. ¿Entiendes? Le ponemos música debajo al clásico. Y el clásico va andando, pero con música. No vimos lo que está pasando, pero igual se va poniendo el clásico. ¿Entiendes? Ya, así funciona. Ok. Nada. Clásico Mundial. ¿Qué va a pasar en Cuba con esto? Oh, hombre, imagínate. Lo primero que va a pasar es que no se va a hablar de otra cosa que no sea de clásico. Eso es lo primero que va a pasar. No se va a hablar de otra cosa. Lo mismo en una bodega. Que en una parada, que en una guagua, que en un hospital. Que lo que todo el mundo va a hablar de clásico. Y lo segundo que va a pasar es que la gente va a estar frente al televisor, siguiendo cada juego. Lo mismo los juegos que son de Cuba que los juegos que no sean de Cuba. Lo bueno es que los juegos se van a estar transmitiendo desde la madrugada. Todo el día vamos a tener juegos. Así que yo lo que creo es que vamos a tener pelotas como le gusta al cubano. O sea, por todos los lados. ¿Y llega a Cuba a la final o...? Claro que sí, claro que sí. No, no, no. Cuba va a la final. Cuba va a estar en México. De ahí vamos para San Diego y después Los Ángeles. Yo creo que es el recorrido que tiene que hacer. Por supuesto que si el equipo cubano se ha preparado muy bien, según el público que sabe pelotas. Y los especialistas que son también los que han seguido el equipo cubano. Que ha tenido una muy buena preparación. Que además, hacía rato no se hacía un equipo tan fuerte como ese donde han pensado bien. Hasta en los relevistas que otras veces no se llevan relevistas. Esta vez va a haber relevistas importantes que se han especializado en eso. Sabes dominar a la hora buena. Y en el bateo de fuerza también. O sea que hay todos los condimentos para que Cuba esté ahí pegado en la final. ¿Qué va a pasar en Cuba en esto? Bueno, en Cuba va a ser una convención total del clásico. Porque este es el evento fundamental, el más importante que es que nosotros participamos. Tenemos un equipo tremendo. Tremendo, tremendo. Buena ofensiva, buena defensiva. El picheo es un picheo joven, pero está muy bueno también. Y además nosotros siempre sacamos donde no hay para ganar. Y este lo vamos a ganar también. No te quede para la mayor duda. Ahí estamos. Yo con Japón voy a salir, como siempre. A la felicidad. Puede pasar cualquier cosa. Ese no es el que me define. A mí el que me define son los otros dos que tengo que ganarle a los otros dos. Con Japón puedo ganar o puedo perder. Los favoritos son ellos, que son los campeones. Yo no soy el favorito. El favorito de Japón es el que está presionado de Japón. Que es el que está obligado a ganar porque es el campeón. Y sus peloteros todos son de picheo, de la grande liga. Así que la fama, la prensa y la publicidad está por ellos. El profesionalismo. Ajá. Se dice que aquí no somos profesionales. A ver qué tú crees. A qué tú le amas profesionales. ¿Tú a qué le amas profesionales? A la gente que son... El tipo que cobra por un oficio que... No, escúchame. ¿Qué cobra? Por hacer un oficio en el que es especialista. ¿Qué nos hagan aquí de nosotros con jugadores pelotones? No, yo no sé. Yo no sé cómo cobran los peloteros jugando. Aquí en Cuba no. No, es un salario normal. El salario que está establecido. Se llama una licencia deportiva. Ajá. Es decir, que ellos no juegan... Ellos no trabajan y juegan. Ellos juegan pelotas. ¿No? Sí. Les cobran 300 pesos, lo que sea. Y cuando se acaba la serie. ¿Eh? No tienen un trabajo. No, cobran licencia deportiva. ¿Sí? Licencia deportiva. Todo el año. Todo el año. El año entero. De Pobilla. Y él dice que por eso no son profesionales. Son profesionales porque le pagan. Cantando. Pero el salario es un... Es dinero. No importa que sea una mierda. Pero es dinero. ¿Por qué tú te buscas un diccionario de eso? No, un diccionario. ¿No ves? La conclusión que hace que... Sí, pero... Yo creo que cuando comparan a los jugadores profesionales por los cubanos. Por ejemplo, un jugador profesional de Grandes Lías. El salario mínimo, ¿cuánto es? Que son los retos. Puede ser millones. Puede ser millones por la temporada que se... Pero aquí te pagan igual. No es un salario mensual. ¿Sí? Un salario mensual. ¿Pero el salario mensual de cuánto es? De los que tú conoces de jugadores cubanos, ¿cuál es el salario más alto? El CEO, 3.25. ¿Ah, aquí 3.25? 5.25. O sea, estamos hablando de 20 dólares. Es un salario... Amén. Miren, muchos futbolistas en Europa que no juegan por... Que no le pagan. Que ellos trabajan y juegan fútbol en las ligas. Ajá. Cada quien le pagan a los salvajes. No sé si era la discusión que yo tenía con él. No, que aquí son amateur. Y amateur si hay que jugar con bastones, una pila de viejos, una torre de viejos. Entonces amateur, amateur entonces, ¿qué cosas es amateur? ¿Eh? Amateur entonces... Amateur son universitarios. Lo primero que... No, no, no. Para mí, amateur son los universitarios. Son los universitarios que trabajan y juegan pelotas. Que son los que vienen... Los juveniles que vienen a jugar aquí con Cuba. Los universitarios. Y nosotros seguimos... Tenemos un solo equipo. A la hora de representar al mundo entero, es un solo equipo. No son dos ni tres. Es un solo equipo. Es un solo equipo. El equipo cubano. El equipo cubano. Bueno, caballero, esto no es una peña oficial ni nada. Esto es la Habana vieja. La casa en café. Si quieres tomarte un buen café, aquí Juan te lo va a dar. ¿Cómo es el clásico? El clásico, oye, mamá, juega el primero. ¿Sí? El oro. ¿Seguro? La medalla y la dignidad. Es importante eso. ¡Chopal! Pues fíjate de madre, oye. Eso yo. Oye, me voy para Madrid, el 21. Venga, yo te amo. Yo voy a ir a hacer un buen papel. Puedo ganar, lo puedo perder. Pero hay que jugar pelota conmigo. ¿Y el equipo cubano cómo está? ¿Cómo está? A Corea y a México y al otro que clasifique, estoy obligado a ganarle y le voy a ganar como siempre. Porque yo los juegos que tengo que ganar los gano. Yo pierdo el que se puede perder. Lo que hay que ganar, yo lo gano. Pero la fina lo decido. Y después, y el puerto es en la final. Y si no preguntan, se lo ha puesto en la final. Si no preguntan a Puerto Rico, ¿el pueblo quién lo gana? ¡Oh, y a Dominicana también! Petit con Puerto Rico por locado y el que había que ganar le gané. Y después Petit con Dominicana y el que había que ganar se lo gané también. No, ahora si no va a ocupar. Puerto Rico ya que ganar. O sea, que este año no hay invento. No hay invento este año. No, 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 no. Yo estoy en la final. Estamos con el cuarapero. ¿Cómo está la cosa? Aquí, ¿sabes? Estamos metidos en el clásico. Ya está. Qué bola con el clásico. Bueno, chicos, yo creo que cubano, que sea verdaderamente cubano, está pegado ahí. Porque hay que saber, la pelota, la corremos, la llevamos la sangre. Y un motivo más para levantarse temprano, que yo creo que es que madruga Dios la ayuda. Así mismo. Ahí está, vamos a ver el clásico. Bueno, bueno.